¡Hola! ¿Qué tal? Senora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings y como ven en el título del video se vienen grandes noticias. Pero bueno, primero quería decirles algo que va a haber un mantenimiento, un pequeño mantenimiento el día de hoy a las 12.30, bueno, más bien ya el día de mañana oficialmente a las 12.30 de la madrugada y nada, va a durar media hora. Ahora, solo va a durar media hora. Ahora, la razón por la que dicen que están haciendo esto es para arreglar el hecho de que se sobrecarguen los servidores. Pero está raro porque ahorita los servidores no se deben estar saturando debido a que el evento no es PPP, sino es jugador contra la máquina. Entonces está un poco raro. Seguramente van a agregar algo pequeño, pero que va a estar escondido dentro del código. Así que no olviden suscribirse al canal y también activar esa campanita para no perderse de lo que vaya a venir en este pequeño mantenimiento. Seguramente va a ser algo de lo que precisamente dice este título del video. Pero bueno, ahora sí, vámonos a lo que realmente importa. Se avecinan cambios. Primero, evento maratón de duelos. Lucha para llenar tu duelómetro y recibir recompensas diarias acumulativas. Casi siempre tenemos una maratón de duelos al principio del mes, así que eso no será excepción para el mes de septiembre. Luego, principios de septiembre, Cyrus estará en el portal. Y bueno, eso ya se había filtrado. Nada más que no sabíamos si iba a ser para mediados o para principios. Ahora ya nos confirman que es para principios de este mes. Luego tenemos, mediados de septiembre, obtén un duelista legendario. Pronto podrás obtener a uno de los personajes más esperados. Y su frase es, deja que te muestre mi amor. Y bueno, ya habíamos hablado de eso. Seguramente va a ser Yubel. Entonces ya tendremos la posibilidad de desbloquear a Yubel. Pero bueno, eso ya se había visto en el mes pasado. Ya que justamente en las noticias pasadas habían puesto hasta aquí, hasta mediados de septiembre. Y bueno, aquí es donde viene la noticia importante. Finales de septiembre se acerca una gran actualización. Novedades importantes en Yu-Gi-Oh! Duelings. Signo de interrogación, signo de esclavación. No te pierdas de nada. Y bueno, en inglés, en realidad la última frase dice... Stay tuned for more information. Y bueno, tal vez esa sea una referencia a los Tuner Monster. A los monstruos Tuner que son necesarios para hacer las sincronías. Como saben, se han estado filtrando muchas cosas del mundo de 5DS. Así que ya se veía venir muy pronto. Y bueno, si quieren ver las habilidades que se han estado filtrando para los personajes. Pues estará apareciendo ahorita el enlace en la parte derecha superior de la pantalla. O también en la descripción del video. Pero bueno, justamente para todos los que me estaban preguntando de que... ¿Cuándo iba a salir el mundo de 5DS? Pues bueno, justamente el directo anterior me estuvieron preguntando. Y yo comenté de que estuvo muy raro que nos hayan puesto las noticias hasta mediados de septiembre. Entonces, o una o dos. O después de este evento iba a venir 5DS. Que es justamente lo que está pasando. O en este mes nos iban a poner nada más hasta finales de septiembre. Y luego principios de agosto iba a ser justamente ¡Pum! 5DS. Pero bueno, eso se dio lo primero. Así que váyanse preparando. Ah, de hecho, por cierto, otra cosa que quería comentar. La caja. La caja que viene parece ser una caja muy buena. Y bueno, las filtraciones de la caja ya habían aparecido. Si aún no has visto qué cartas va a traer, estará ahorita apareciendo el video en la parte derecha superior de la pantalla. O también en la descripción del video. Pero al mismo tiempo, cuando salga el mundo de 5DS, muy probablemente traiga una mini caja también. Y que traiga algunos monstruos de sincronía. Entonces, no se olvide decirles ahorita de qué es lo que sea mejor. Si esperarse al mundo de 5DS o gastar en esa nueva caja. Porque puede ser que esta nueva caja traiga muchas cosas meta. Entonces, lo que yo recomendaría ahorita es, para los que no tienen muchas gemas. Eso quiere decir, para los que tengan menos de 5000 gemas. No gasten en esta siguiente caja, sino ahorren para el mundo de 5DS. ¿Por qué? Porque dentro de un mes es muy probable que ustedes ya tengan 999 de gemas. Y ahora sí, ya puedan invertirle a full a una caja como la de 5DS. Pero si ustedes tienen gemas que les sobre. O sea, ya tienen 999 y tienen aparte gemas en su arcón. Entonces sí, mejor gastense las gemas en esta siguiente caja. Porque aparte, esta caja que es Gaia Genesis. Pues trae varias cartas que se convocan especialmente. Entonces le va a dar soporte a los sincronos. Entonces, si te sobran gemas, pues sí, gasta en esta caja. Porque promete mucho. Pero si no te sobran las gemas y aún no tienen 999 de gemas. Pues yo creo que mejor espérate para la caja de los sincronos. Que seguramente va a ser una minicaja. Pero también, otra cosa que quería mencionar. Es que posiblemente en esta... Como es una minicaja. Posiblemente Konami ya se vaya a la segura y diga. ¿Sabes qué? Voy a poner algo débil. Además, como es la primera vez que salen los sincronos y pueden romper el juego. Vayan a poner algo muy débil en esta minicaja. Nada más para ver qué tanto se vende. Qué tanto influyen los sincronos en el juego y todo eso. Y ya una vez que ya hayan visto todo eso. Ahora sí, la caja grande trae a los verdaderos sincros poderosos. Y más porque en la caja grande es donde se va a gastar muchas más gemas. Por ser eso mismo, una caja grande. Y dificultar la forma de conseguir los decks. Pero bueno, ¿cuándo creo que sea finales de septiembre? Pues bueno, yo estaba tratando de ver más o menos cuándo es que separa Konami principios, mediados y finales. Y principios lo separa entre el día 10 y 13 del mes. Entonces, yo supondría que lo que hace es principios es del día 1 hasta el día 10 a las 12 de la noche. Mediados es a partir del día 11 hasta el día 20 a las 12 de la noche. Y finales lo considera como el día 21 hasta el último día del mes. Que podría ser día 28 o podría ser el día 31. Bueno, dependiendo del mes. Pero bueno, como los anteriores son principios, luego mediados y luego finales. Es muy probable que sea por ahí del día 20. O sea, sea exactamente cuando empieza finales de septiembre para Konami. Entonces, muy probablemente el día 20. Alrededor del día 20 tengamos el mundo de 5DS. Y bueno, por último tenemos principios de octubre. Se avecina un evento nuevo por equipos. Además de cartas nuevas, los jugadores podrán obtener como recompensas la nueva habilidad de Esparroba. Acumulas puntos de eventos para educar a Esparroba. O el cosmos llegará hacia la victoria. Es su frase. Pero bueno, para los que no tengan Esparroba podrán obtener a Esparroba. Y para todos, sea que ya lo tengas o que no lo tengas, pues va a haber una nueva habilidad. Y aparte de nuevas cartitas. Y bueno, espero que hayan mejorado este evento. De hecho dice, se avecina un nuevo evento por equipos. Pero bueno, puede ser porque los equipos van a salir diferentes. Ya ven que la otra vez fueron dragones contra lanzadores de conjuros y todo eso. Entonces, como van a cambiar todo eso, pues puede ser que se refiera a nuevo evento por equipos. De todas maneras, como esa fue la primera vez que lo hicieron, estoy seguro que algo va a mejorar. Y bueno, yo en el anterior evento les había puesto como comentario a los de Konami que pusieran un incentivo más grande para usar los decks del evento. O sea, que si tú elegiste el equipo de lanzadores de conjuros, que te pongan más recompensas por haber usado lanzadores de conjuros. Yo la verdad lo que sugeriría sería que si, oye, si yo uso lanzadores de conjuros, porque elegí lanzadores de conjuros y otra persona me usa el deck meta del momento. Por ejemplo, en ese momento era furros. Si me usan furros, cuando no tiene nada que ver los furros con lo que estamos jugando en este momento. Pues que yo, aunque pierda, porque es lo más seguro que voy a perder. Y aunque pierda, gane casi lo mismo que la otra persona que usó un deck meta. Entonces, así, pues obviamente yo me voy a arriesgar siempre a usar el deck que yo elegí. ¿Por qué? Porque de todas maneras, si pierdo, pues voy a ganar casi lo mismo que si hubiera ganado con un deck meta. Pero si gano, ahí sí voy a ganar mucho más que lo que hubiera ganado de usar un deck meta. Así que yo creo que esa sería la mejor forma de poner este evento. Para que todos podamos usar decks diferentes a los que estamos acostumbrados a usar, que son los decks metas. Así ya no veríamos puros furros como fue el evento anterior. O en este caso yo creo que van a ser puros sincronía, o los mermail, o los guam. Sino que ya veríamos variedad de juego. Pero bueno, esas son todas las noticias que hay por el momento. Como les dije, recuerden que esto está un poco raro. Entonces, déjenme en los comentarios ustedes qué opinan sobre este mantenimiento. Y sobre la salida del mundo de 5DS. ¿Cuál creen ustedes que sea la fecha exacta para la salida del nuevo mundo? Pero bueno, por mi parte, eso era todo. Muchas gracias por ver este video. Recuerden darle like si les gustó. Y no olviden de suscribirse al canal. Así como compartirlo con sus amigos. Porque si les gustó, pueden ver que algunos amigos también les guste. Nos vemos en la próxima. Bye. Chau.